¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para el premio al juego del año, el GOTY de 2018, ya sabéis, del Games Award 2018, el cual, para mí, ya sea por gusto y también objetivamente, el que gana es God of War. Sí, muchos dirán, Pablo, es que eres un fanboy, no sé qué, no soy fanboy, no soy fanboy, de verdad. O sea, soy muy, muy fan de God of War por muchas cosas, pero no soy fanboy, ¿vale? Lo he criticado negativamente y positivamente, así que no, y sobre todo más negativamente, al menos en la saga griega. Pero bueno, Assassin's Creed, Celeste, God of War, Malware Spiderman y Red Dead Reemption 2 los tenéis en el canal completitos. Me los he pasado el Red Dead en 30 horas, si no me equivoco, un 80% del juego completado, obviamente la campaña principal completada. Al Assassin's Creed me ha durado, creo que, más de 50 horas, incluso diría que 80, no me acuerdo ahora mismo, también completito. El God of War no recuerdo cuántas horas, pero, bueno, sí, realmente unas 22 horas, ya que lo jugué en directo. Pero, ojo, ojo, ¿vale? Ojo, porque hablaremos más adelante del plano secuencia, el plano secuencia que tiene God of War. Es una tecnología que hace que no tenga ningún tiempo de carga, ¿vale? Ojito. Pues, eso yo he demostrado que es cierto. Y lo demostré en un directo que hice de 22 horas, que poco se dice, ¿vale? Poco se habla de ello. 22 horas jugando al God of War, que fue el tiempo que tardé en pasármelo, y donde demuestro que no hay ni un tiempo de corte, ya que el juego no lo reinicio ni nada. De principio a fin. Y sí, no me he nada, chaval. Pero, bueno, comer, sí que comí un poquito. Lo tenéis en el canal ese directo, esos dos directos, porque los dividí. Y, bueno, simplemente eso. El Celeste también está en el canal, por supuesto. Y, nada, 22 horas, ¿vale? Eso sí, eso sí, se pasa muchísimo más rápido una vez sabiendo todo y tal. Pero, bueno, las primeras horas de juego fueron esas, ¿vale? Las primeras veces que me pasa el juego, pues lo que me ha durado. Este fue 30 horas, este 22, que igual me demoré un poco. Podríamos quitarle unas 2 horas, ¿vale? 20 horas, 18. Assassin's Creed Odyssey, pues eso, bastante, porque también el juego te obliga a hacer muchas secundarias y todo el rollo, ¿no? Para mí el God of War es el mejor juego del año, ¿por qué? Objetivamente porque es el que más puntos consigue, ¿vale? Es el que más destaca en todos los apartados diferentes, ¿vale? Que componen ese juego del año. Como, por ejemplo, mejor juego de acción y de aventura que... A ver, aquí es complicado, ¿no? A ver, aquí es complicado porque me cago en todo. Aquí tenéis todos los juegos. Subíos también el canal, como ya he dicho, porque el Shadow of the Torred también está. Al igual que el Spider-Man, pero me cago en todo. Es que cada juego es de una aventura diferente. Assassin's Creed es más de una odisea, de la mitología griega y todo el rollo, ¿no? El God of War, pues, una vivencia de padre-hijo, de mitología nórdica, de epicidad también. O sea, es diferente. El Spider-Man, me cago en panini. Empezamos con superhéroes. El Red Dead Redemption 2, del salvaje oeste, del Shadow of the Tomb Raider, de una buscadora. Porque no me sale ahora mismo el nombre concreto, que está muy loca, ¿vale? O sea, Lara está loquísima en ese juego y me cago en panini. Es una exploradora, por así decirlo. Es que no me sale la palabra, pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Cada juego es una aventura bastante diferente. Así que, no sé. Aquí, por ejemplo, no destacaría ninguno, ¿vale? Empataría. Porque es muy amplio el concepto de aventura. Mejor juego de rol, como no hay nada, pues nada. El de lucha tampoco, estrategia tampoco, el juego familiar tampoco. Aunque, voy a abrir un pequeño paréntesis, porque el mejor juego familiar debería ser también, o debería estar también, God of War. ¿Por qué? No, ahora en serio. Porque me cago en todo. Da unos cuantos valores familiares de padre a hijo y de hijo a padre muy importantes. Ojito. Es más, os recomiendo, y os dejo aquí en la parte superior derecha, una etiquetita con uno de los vídeos que hice del día del padre. Fue el día del padre, hice un vídeo de los padres en los videojuegos. Y, por supuesto, estaba Kratos, que ya sabéis que es padre tanto de Atreus como de Calliope. Y, bueno, pues, os recomiendo el vídeo porque hay cosas muy interesantes, además de conocer otros padres de videojuegos. En fin, queda dicho. Mejor juego deportivo, conducción, nada. Dirección de juego. ¿Esto qué es? Dirección de juego. Es otra palabra muy, muy amplia que no sabría decir. Pero, bueno, según los Game of War estos, también está, además de dirección del juego, innovación y riesgo. A ver, entendiendo estas dos cosas últimas, yo diría que de todos, ¿vale? Y si metiéramos también aquí el Assassin's Creed Odyssey, pues, de todos, el God of War es, sin duda, el que más se ha arriesgado. Pues, por ejemplo, el Odyssey es una pequeña evolución del anterior, el cual, el Origin, sí que fue más arriesgado en comparación a los anteriores, ya que cambia, pues, cojones, es un RPG en vez de ser un juego normal y corriente, ¿no? Así que cambia bastante. Pero el nuevo, el Odyssey, en comparación al Origin, ¿qué es lo que tiene? Las elecciones, que es una evolución y no muy bien hecha, no, ahí no estaría. El Spider-Man, innovación, bueno, no sé, riesgo, no sé, igual un poco sí que han tenido, más que el Origin, puede ser que sí, pero también estaba ahí la película apoyando, también es un personaje súper querido, no sé, yo creo que no era tan arriesgado como lo fue el God of War. El Red Dead Redemption 2, ocho años de desarrollo, asentando las bases del anterior juego y de los de GTA V, pues, creo que tampoco, ¿no? El de Trevigion Human, quizás, bueno, teniendo en cuenta quién lo hizo y que, bueno, es, ya sabemos los juegos como Heavy Rain y demás, pues, a ver, tampoco es algo tan loco. A Way Out está un poquito más, ¿lo veis? Está un poquito más. No lo he jugado, así que, por lo tanto, no lo voy a, como si no estuviera, lo cambio por el Assassin's Creed. Y en cambio el God of War, vamos a ver qué es lo que, cuál es la innovación y el riesgo. La innovación, por ejemplo, bueno, y el riesgo es que han tardado menos años que el Red Dead Redemption 2, por supuesto, y que, me cago en todo, cambia todo por completo de God of War, prácticamente, deja solo la esencia que es Kratos. Pasa de ser pasillero a tener semilibertad, de tener una cámara a otra, de las espadas a un hacha, el cambio de mitología, la jugabilidad, los toques RPG, los diálogos, las secundarias, las cinemáticas y, por supuesto, el plano secuencia como tecnología, que vamos a ello ya, venga, ¿por qué no? La tecnología, ¿vale?, que aquí no aparece, pero lo comento porque también sí que aparece en los Games of War, ¿cómo digo? ¿Games of War se llama? Sí, ¿no? En fin, se me va la olla. Tecnología, no hay tiempo de cargas y todo es plano secuencia en God of War. Es una brutalidad y disfrutar ese juego de esa forma es bestial, la verdad. Por otra parte, el Odyssey tiene unas mejoras pequeñas respecto a la anterior, para mi gusto, y el Red Dead Redemption, pues ahí sería el tema de la iluminación que me parece muy, 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 creo que muy buena, para mí es de lo mejor del juego, y ya está, pero es eso, es una mejora, ¿no? De la, no sé, es una mejora, no lo veo tan, tan, es evolutivo, es evolutivo, es evolutivo, para mí el plano secuencia está a otro nivel, ¿vale? Simplemente eso. Es lo que yo noto, ¿vale? Es lo que yo noto. Por otra parte, y algo también a mencionar del Red Dead Redemption es las misiones secundarias, ¿no? Que ya van totalmente fluidas, ya se estaba buscando eso en el GTA V, y ahora se ha evolucionado de sobremanera, para que parezca totalmente, coño, como en la vida real, ¿no? Que las cosas surgen porque surgen y ya está, lo cual le da un realismo bastante brutal. Así que, nada, de todas formas, dicho todo esto, para mí sería el God of War en cuanto a tecnología. En cuanto a idioma y doblaje, que tampoco está aquí, pero lo comento ya, pues sin duda el God of War también destacaría, porque me cago en panini. O sea, el Red Dead Redemption 2, los juegos de Rockstar, ya sabéis que no lo suelen poner, no lo suelen traducir y doblar, o sea, doblar sobre todo, el traducirlo, sí, lógicamente, subtítulos sí que los ponen, pero el doblarlos, no. ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo cuando tienen el presupuesto y el tiempo. Me cago en todo y me da mucho coraje porque para mí los videojuegos son arte, prácticamente para mí todo, casi todo es arte, y los videojuegos son más. Que el arte, un arte tan fácilmente que se pueda llegar a muchísimas comunidades, muchísimas localizaciones y sitios, y que ese arte no se pueda disfrutar porque el idioma no es el mismo, porque sí, es que tiene subtítulos, lo puedes leer, coño, pero es que los subtítulos te quitan todo lo que estás viendo, te tienes que centrar en los subtítulos de, primero, ni te enteras, ni disfrutas tanto el juego en lo visual, y segundo, tampoco disfrutas tanto la historia como si te la estuvieran contando, por lo cual es una pérdida de todo en conjunto, y eso la verdad es que es una mierda, literal, es una mierda hacer eso. En fin, en cambio por Assassin's Creed Odyssey, pues sí que tiene, sí que está en español, sí que está en varios idiomas, pero el problema es que tampoco es que destaque mucho por su doblaje, al contrario, ¿no? Si destaca, destaca mal, pero bueno. El God of War, en cambio, es limpio, o sea, tiene bastante doblaje, muchísimo, está doblado en muchísimos idiomas, en japonés, en español, en latinoamericano, en muchos idiomas, y eso es la leche, ¿vale? Y encima está muy, pero que muy bien doblado. Luego pasamos a la jugabilidad, por ejemplo, ¿vale? Que la jugabilidad aquí, pues también depende ya de gustos, ¿no? El Red Dead Redemption 2 tiene una jugabilidad más pausada y realista, el God of War, pues sería más frenética. No sé. Y el Assassin's Creed Odyssey estaría más o menos entre medio de ambos, pero sin destacar mucho, para mi gusto. Ahí ya, pues, depende de los gustos, ¿no? No destacaría ninguno. Música, ¿vale? Bueno, vamos con guión o narrativa, esto ya lo he comentado hace un momento, que también le he dado... No, perdón, esto no, en lo que he comentado en dirección del juego. Vale, guión o narrativa, para mí God of War también destacaría, creo que no lo he comentado, también destacaría por el simple hecho de que el guión me parece muchísimo mejor y con menos fallos que los otros. El Assassin's Creed tiene varios fallos y el Red Dead Redemption tiene un gran fallo y es que no se habla de la hija de John Marston, sí. John Marston tiene una hija, se menciona en el primero, y yo tenía muchas ganas de ver qué pasaba. Yo creía que iba a nacer ahí en la banda, que la iban a matar, iba a morir, y bueno, iba a pasar algo chungo, una tragedia. Quería verlo, pero no, no se cuenta nada. No se cuenta nada, es más, se olvida a la niña, se olvida a la hija y olvidar un personaje principal de un juego anterior que tiene a alguien tan importante como si fuera un hijo, pues me parece demencial, ¿no? Entonces, en ese aspecto es... Por otra parte, Arthur Morgan, el protagonista principal del juego del Red Dead Redemption 2, pues también deja bastante que desear. Él no tiene ningún plan, no tiene ninguna iniciativa, le falta de todo. Y luego, si juegas como malo, pues no está bien pulido, y si juegas como todo bueno, pues ahí está un poquito mejor pulido, pero aún así faltan cosas, falta carisma. El carisma que tiene la banda no la tiene Arthur Morgan, y eso se nota al final. God of War, para mí, pues el guión y la narrativa sobresale, sobresale, ¿vale? Al igual que el doblaje y la interpretación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la historia está muy bien hilada, con todo, con todas las historias, en todo momento, y además, estamos hablando también que tiene bastante complejidad, no es tan fácil como otras, ya que se supone que va a haber cambios temporales, los cuales pues van a molar mucho. Así que nada, pasamos a mejor dirección artística. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues no sabría yo decir. En cuanto a arte, el Assassin's Creed Odyssey está muy bien, como todos los juegos, como la mayoría de los juegos de Ubisoft, la verdad, en cuanto a lo artístico, me parece brutal. El God of War, pues también me parece brutal, con esos escenarios tan imponentes, y el Red Dead Redemption, con esa iluminación tan buena que tiene, pues hace que al final, todo lo que se vea en el juego, sea bueno o no tan bueno artísticamente hablando, con ese toque de iluminación, aumenta varios niveles. O sea que, ¿entendéis? Los otros juegos, pues no los he jugado, así que no puedo hablar de ellos. Mejor música, banda sonora y demás. Pues aquí tenemos otro problema. Yo tampoco sabría decir cuál es mejor, la verdad, pero decir, por ejemplo, que Celeste está genial, que ya sabéis que lo tenéis también en el canal. Spider-Man también está bien, pero creo que God of War sobresale. Tiene una banda sonora que es increíble, la verdad, es increíble. Os recomiendo escucharla, escucharla. Y el Red Dead Redemption 2 también tiene muy buena, pero para mí tampoco me ha destacado, personalmente. Pero es que tampoco me destacó mucho el Red Dead Redemption 1. Así que, ¿qué queréis que os diga? Cuando a mí me destaca una banda sonora y digo, ostras, qué buena... Cuando yo me doy cuenta de que una banda sonora... Ah, hay tres niveles de banda sonora. La primera, que te das cuenta de que es una puta mierda, porque te molesta. La segunda, que no te das cuenta, por lo cual está muy bien. Este sería el caso del Red Dead Redemption 2 y tal. Y la tercera, que te das cuenta, pero te das cuenta porque es la leche la banda sonora. Ahora, ¿entendéis esto que ha pasado? ¿Se me ha cambiado esto o no? He visto algo raro. En fin, estoy loco. Bueno, pues para mí el God of War sería este tercer tipo, ¿no? Así que, no sé, simplemente eso. Mejor, pero aún así, aquí no pondría a ninguno fijo, ¿vale? No pondría a God of War como ganador porque no sabría. Como gusto, yo diría que God of War, pero en cuanto a composición y demás, pues no tendría ni idea. Así que aquí no pondría a un ganador. Vale, ¿mejor interpretación o actuación? Pues para mí aquí también ganan Kratos. O sea, en God of War, Christopher Huzgue, como yo le digo. Pues, ¿por qué? Porque tengo escenas clavadas. Tengo la escena, por ejemplo, de cuando Kratos le dice a Atreus que no mate a tal, y Atreus le desobedece, y este dice, me has desobedecido, tal, tal, tal. Y pone una cara que es flipante, o cuando Kratos le está contando las cosas a Atreus, o, por ejemplo, cuando le dice que somos más que hombres, que tenemos una responsabilidad. Es increíble. O sea, la actuación y ver la cara de Kratos es increíble. Así que, bueno, simplemente yo pondría ahí el God of War, ¿vale? Me parece lo mejor. El de Trapikin' on Human también está bastante bien. Pero, como ya he dicho yo en los vídeos que he subido al canal, pues, como que deja algo que desear, porque al final te dice, esta decisión A o esta decisión B, da la B, pero luego pasa una cosa totalmente diferente de la que tú has elegido. Y dices tú, ¿cómo? Que sí, que la actuación estará muy bien, pero no es la que tú has elegido realmente. Entonces eso te chirría y hace que te empeore esa interpretación, por así decirlo. Aunque sea brillante. Mejor juego que destacar la de Connor, por supuesto. Mejor juego independiente, juego de móvil, tal, tal, tal. Aquí ya terminaría, ¿vale? Este vídeo, pero aún queda un poquito más, ¿vale? Porque en cuanto a la música, es cierto que no solo sería música, ¿vale? Estaría en conjunto al mejor diseño de audio, mejor partitura, ¿vale? Y como digo, no tengo mucha idea de eso, así que no puedo añadir más nada. Mejor presentación, que esto no lo he comentado y que aquí no está. Pues la mejor presentación para mí también gana God of War de calle. Mientras que el Red Dead Redemption 2 es bastante lento en esa primera o dos primeras horas de juego, el God of War en la primera hora de juego, 40 minutos, ya es salvaje y emotivo. Y sobre todo épico, ¿no? Cratóstico. Luego tenemos, yo que sé, los micropagos. A ver, aquí el God of War y el Red Dead Redemption 2, pues creo yo que empatarían, ¿no? En cuanto al Odyssey, pues se puede ir a la mierda, ¿vale? Porque vaya, vaya basurilla en cuanto a micropagos. ¿Qué más? Juegos para el impacto, que también hay un título así. Juegos para el impacto. ¿Qué significa esto? Pues para un juego estimulante con un profundo significado o mensaje prosocial. Aquí no estaría ninguno realmente, pero bueno, si tuviéramos que poner a alguien sería God of War. ¿Por qué? Por el simple hecho de que un padre y un hijo y, a ver, que se aprende cosas, ¿vale? Muchos padres deberían aprender de Kratos. Me cago en panini, como he dicho al principio del vídeo. Y luego está mejor dirección de arte, que ya lo tenemos aquí, dirección artística, que ya he dicho que no sabría decir realmente, porque, joder, es complicado. Así que nada, os animo a que pongáis, aquí termina el vídeo, os animo a que pongáis en los comentarios que os ha parecido este vídeo. Sé que está poco editado, no tiene ni música, está hecho rápido, fácil, sencillo, para que no me lleve tampoco mucho tiempo. Pero bueno, ya veréis que vienen unos cuantos vídeos al canal muy, muy chulos. Y que, además, que aquí el objetivo es verlo esto rápido, rapiduti, ¿no? Como yo digo, 20 minutillos de vídeo, que es bastante largo. Para lo que yo planeo en el canal. Y bueno, sobre todo, lo que más me interesa son vuestros comentarios. ¿Qué os parece el juego? ¿Qué os ha parecido, para vosotros, cuál es el mejor juego? ¿Cuál es el GOTY del año? ¿El por qué? ¿Cuál es el que más os ha gustado, aunque creáis que el GOTY va a ser otro? Yo creo que el GOTY se lo van a dar al Red Dead Redemption 2. Aunque para mí, pues, debería ser el God of War, por todo lo que he dicho. Y si encima ya entramos en gusto y en las referencias y en todos los juegos anteriores, pues, ya ganaría, pero vamos, de paliza. Pero eso ya sería mucho más de gusto y personal. Como digo, espero que os haya gustado, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por votar los vídeos, por comentarlos, por compartir y todo el rollo. Un saludo, os recomiendo que veáis cositas del canal, ¿vale? Que, por cierto, ¿por qué no? Lo tengo aquí, ¿vale? Tengo aquí algunos vídeos y demás. Mira, el gran cambio del canal lo recomiendo mucho. Es un vídeo para escucharlo, simplemente, y lo recomiendo muchísimo. Y también recomiendo que estéis atentos porque en el apartado comunidad, pues, voy hablando de cosillas interesantes. Y además, ojito, porque, simplemente, bueno, voy a empezar a realizar votaciones. Fijaos que, por cierto, tengo personajes que aparecen en Red Dead Redemption 1 y 2. Muy interesante, aquí hablo, por ejemplo, de la hija de John Marston, ¿vale? Así que sería interesante. En fin, que me cago en panini, que estéis atentos al canal, porfa, please. Porque en el apartado de comunidad voy a poner muy prontito vídeos para que vosotros votéis cuáles queréis y demás. Así que me sería de bastante ayuda. En fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.